Hola, buenos días a todos. Bueno, queremos invitarlos al puesto que tenemos hoy de la feria, del colegio, del IPEA. Estamos acá en la esquina de la plaza, como siempre, en la esquina de la escuela, vendiendo nuestros productos. Tenemos acelga para vender, tenemos hinojo, tierra fértil, que elaboramos con el compost que hacemos del colegio. Tenemos dulces, cabeche de conejo, picles, licores. Son todos productos que elaboran los chicos de tercero y de séptimo año en la materia de industrialización de productos agropecuarios. Así que bueno, vamos a estar acá durante la mañana, más o menos hasta las 11 y media, vendiendo nuestros productos. Así que bueno, los esperamos a todos que vengan a visitarnos.